Hola, en este vídeo le quiero responder al amigo Jesús que preguntaba si su quena estaba en la A. ¿Cómo hacer para saber en qué afinación está la quena? Le quiero contar, amigo, que no necesariamente porque el afinador le marque el A al 440 puede estar el A, porque perfectamente la quena en Sol también tiene el A y que puede o no estar afinado. El A suena así. Puede estar más o menos un poquito afinado con respecto a los afinadores, pero lo importante es que cuando uno está en una agrupación, la afinación la pueda dar también con los labios y saber qué quena está usando. ¿Por qué está en Sol? Esta quena que tengo acá en la mano primero, esta es la afinación universal, porque el Sol está al principio de la quena. El Sol mayor es lo mismo que el Mi menor, para trabajar más cómodo en este tipo de tonalidades, que el Mi menor es la relativa menor de Sol mayor. Y empieza así, con el Sol, La, Si, Do, Re. El Sol es la tonalidad universal que se utiliza para tocar la quena. El Sol mayor y Mi menor. El Mi menor que sería la relativa menor de Sol mayor. Perdón, Sol mayor es para trabajar cómodo en esa digitación, al igual que Mi menor. ¿Cuándo pasamos a otra afinación? Cuando uno quiere sacar un tema que está en La mayor para tocar cómodo, un Do sostenido, por ejemplo, y no tener que tapar a mitad de dedo, como en la quena en Sol, que se tapa así, para hacer el Do sostenido. ¿Sí? La quena en La comienza en La y sigue sucesivamente subiendo hasta llegar al La agudo. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Eso quiere decir que está en La mayor. Siempre es imprescindible que las quenas también sirven, unido al otro video, que estén afinadas cuando uno las va a comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar en una tonalidad en Sol o en La y tener una parte desafinada. Por ejemplo, hay muchas quenas que tienen el Fa sostenido que no está del todo afinado, entonces van a percibir que suena más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más o menos, para que se den una idea, un cuarto de tono a llegar al Sol. No llega a cumplir la función del Fa sostenido. El Fa sostenido... Ahí está la diferencia clara de los semitonos. Bueno, entonces, para obtener una quena y saber bien si está afinada, es importante percibir que la distancia de los sonidos se cumpla en la quena. Ya sea el Sol, ya sea afinada en Fa, afinada en La, es indistinto. Espero que esta respuesta te haya servido. Si te quedó alguna duda, déjamela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.